Hace un tiempo entrevistamos a una chica del grupo Historias Desobedientes. Los Historias Desobedientes son familiares de genocidas que denuncian a esos familiares, que sean padres, abuelos, tíos, hermanos en algunos casos, por los crímenes de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura y que participan luego de esa denuncia de actos que, por ejemplo, el 24 de marzo reivindican la memoria, la verdad y la justicia. Ayer sacaron un comunicado con un contenido muy emotivo diciendo que sentían la responsabilidad y el deber de repudiar a los diputados de la Libertad Avanza que se reúnen con genocidas desoyendo el grito social de nunca más. Está con nosotros para conversar sobre ese texto que escribieron un chico muy joven, Augusto de Bernardi, 23 años, pampeano, nieto de un coronel retirado, condenado por esos crímenes. Gracias por venir, Augusto. No, gracias a vos, gracias a ustedes por la invitación. Sí, yo pertenezco a historias desobedientes. Nosotros somos familiares de genocidas que repudiamos los actos, los crímenes que cometieron y decidimos salir a contar nuestras historias y desde nuestro lugar militar por la memoria, la verdad y la justicia. Además, escuchás, pasaron cosas, así que sos doblemente bienvenido. Contame, ¿qué sintieron cuando vieron esta noticia de los diputados? Mucha, 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 mucha tristeza. Nosotros como familiares de genocidas sabemos cómo trabajan, cómo planifican los valores que no tienen. Entonces, cuando vemos que el gobierno nacional es ahora quien va, quien los visita, quien les da espacio y el plan que tienen, fue mucha tristeza y mucho miedo de no saber lo que puede pasar de esas reuniones que sí sabemos el fin que tienen. ¿Cuál es el fin que tienen? El fin que tienen es liberar a los represores, liberar a los genocidas, lograr la impunidad. ¿Y por qué decís que hay un plan para esto? ¿A qué te referís? Porque estoy convencido de que el gobierno nacional, con Victoria Villarruel, con Javier Milei, que nos plantearon en campaña sus ideas negacionistas, tienen este plan para lograr la impunidad y es por eso que se reúnen con esta gente, para escucharlos, para ver cuál sería la mejor medida, la mejor vía para llevarlo a cabo. Cuando vos decís esta gente, decís gente como tu abuelo. Tal cual, gente como mi abuelo, que está cumpliendo su pena y que tiene que cumplirla hasta el final de los días. ¿Vos lo visitás a él? No, no tengo relación. ¿Y hay alguno de los de Historias Desobedientes que visite aún en el disenso o aún criticándolo o condenándolo por sus actos en prisión a su familiar? Hay algunos compañeros que sí. Yo siempre digo que los familiares... Ponete los auriculares así te escuchás bien y le hablas bien al micrófono. Hay algunos compañeros que sí. Yo siempre digo que lo familiar es personal y lo político es innegociable. Lo político en el sentido de, no política ideológica, sino que política de derechos humanos. Sí, sí, decir que está mal torturar a una embarazada. Eso está totalmente condenado. Después yo creo que los familiares personales, entonces hay algunos compañeros que sí, que siguen teniendo ese vínculo, que tal vez están en su proceso, que no lo han podido cortar. También hay mucha manipulación, muchas cuestiones enredadas en esos vínculos. Entonces es respetable, creo eso. Lo que hay que tener claro son los valores y condenarlo totalmente a estos crímenes que cometieron. Perdón, hoy Manuel Adorni dijo que no era el gobierno. Dijo que fueron a título personal esos diputados nomás. Sí, pero la realidad es que esos diputados pertenecen a un partido político, tienen sus bancas por personas que los eligieron. Entonces encima son oficialistas, son parte del gobierno nacional. Augusto, desde Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución para la conformación de una comisión especial en la que se pueda analizar la conducta de estos seis diputados y diputadas de la libertad de avanza que visitaron a un grupo de genocidas en Ezeiza. Una de las posibilidades, según el artículo 66 de la Constitución Nacional, es la remoción de los diputados. Para eso se necesitan dos tercios. ¿A vos qué te parece, o no sé si en historias desobedientes han hablado sobre esa posibilidad? ¿Qué les parece? ¿Que tienen que ser destituidos estos diputados? ¿Qué alcanza con un pedido de disculpas? ¿Con alguna explicación? ¿Qué es lo que creen ustedes? Sí, lo hemos hablado. Nosotros creemos que debe llevarse adelante ese juicio y deben ser restituidos de sus bancas. La realidad es que ellos cuando asumen, firman un pacto con la sociedad y dentro de ese pacto que está firmado con la sociedad hace 40 años decidimos una vida en democracia y eso es innegociable y es una democracia que actualmente es muy corta todavía. Entonces no podemos permitirnos desviarnos ni un poco de este camino, por lo que estas personas que fueron a visitarlos tienen que tener una reprimienda. No tienen por qué estar en esos lugares. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno Nacional con Astiz? ¿Qué tiene que hacer el Gobierno Nacional con la gente que cometió los peores crímenes de la historia de la humanidad? El Gobierno Nacional tiene que condenar eso y tiene que estar apartado. Que esa gente cumpla su pena y que el Gobierno Nacional realice su camino por otro lado. Claro, además hay algo que siempre está latente en estas discusiones que es el paradero de los nietos secuestrados. Los represores en algunos casos pueden tener información de ese paradero, de esas identidades robadas y bueno, por eso es tan delicado que un diputado nacional de la misma justicia que intenta encontrar, y el mismo Estado que intenta encontrar a esos nietos, intente sacarlos. Tal cual, de hecho ellos sabemos que los militares tienen la información y a día de hoy no lo han dado del paradero de los bebés robados, de las personas desaparecidas. Entonces se vuelve hasta morboso que el Estado Nacional que está juzgando a esas personas o que ya las juzgó y están cumpliendo su pena vaya a visitarlos. No tienen ningún deber o ninguna... No tienen ningún lugar en esos espacios. Vos tenés 23 años y estoy sacando las cuentas. ¿Cuándo fue preso tu abuelo? Mi abuelo fue preso en 2017. La sentencia en 2017. Ah, muy recientemente. Sí, muy recientemente. Los juicios de la verdad empezaron en 2008, ¿no? Sí, pero en realidad hay que saber que muchos de esos juicios se fueron extendiendo en el tiempo y también se fueron encontrando con el correr de los años a nuevos responsables también. Tal cual, en el caso de mi abuelo fue la megacausa de San Luis. ¿Y en ese momento, hasta ese momento vos tenías relación? Yo tenía relación hasta ese momento, claro. Ahí tenía 15 años. ¿Le llegaste a hablar esto? Lo llegué a hablar. Le llegué a pedir si quería contarme qué había pasado, qué había hecho, si él sabía la verdad de todas estas cuestiones y es la respuesta que solemos recibir los familiares de genocidas. Es algo que se realiza que cuando hablamos entre nosotros en el colectivo se da en común que es el negacionismo. Es decir, no, no pasó nada, es todo mentira, no creas esas historias. Son los zurdos. Son los zurdos. Son los jugadores. No es defender lo que hicieron sino directamente negarlo. Es directamente negarlo, pero siempre, obviamente, por otros lados, por comentarios de ellos del día a día, son personas que tienen declaraciones o pensamientos ultra derechistas, pero bueno, hasta ese momento, si vos no sabes que tu abuelo cometió los crímenes más atroces de la vida, pensás que simplemente será un abuelo medio facho o un abuelo bueno que tiene estos comentarios hasta que te enterás de la verdad. Te pregunto esto porque los diputados que fueron a visitar a los genocidas en el grupo de chat que ellos tienen, puntualmente Benedit se refirió a esa visita y utilizó palabras casi textuales a las que utilizaban Macera y Videla hablando de que en realidad quienes están hoy detenidos en las cárceles de Seiza como en otras cárceles están por haber defendido a la patria de los subversivos marxistas. Digo, utilizan ese mismo lenguaje. Por eso te preguntaba lo que están haciendo ahí es directamente defender lo que se hizo, ni siquiera negarlo. Tal cual. Y ahí está la gravedad del Estado Nacional asumiendo ese discurso que la sociedad en su conjunto condena y condenó y ya está pactado y haciendo un discurso que no les pertenece como propio. Y ahí está la gravedad del asunto. Esto no son cinco salames que fueron a visitar a un grupo de represores. No es el Estado Nacional que está haciendo un lugar que no le corresponde a dirigirse con personas que están condenadas por los crímenes más agarrantes de la historia de la humanidad y a planear o a pactar un plan para ver cómo podemos hacer para darle prisión domiciliaria, cómo podemos hacer para sacarlos, cómo podemos hacer para olvidar estos temas. Augusto, en La Pampa, como en la mayoría de las provincias, Milley ganó zarpado en el balotage. Me imagino que muchos de tus amigos, además por una cuestión generacional, lo deben haber votado. Tal cual, la gran mayoría. ¿Llegaste a hablar esto con ellos? Sí, por supuesto lo hablé. Pero esto concreto de los diputados libertarios que fueron a bancar. Ah, no, esto concreto de los diputados libertarios no. Claro, esta semana. Fue ahora muy reciente, sí. Pero de Milley sí hablaste? De Milley sí hablé y también de Milley combinado con, claro, con temas de derechos humanos. La realidad es que es bastante desalentador saber, y por mis amigos propios, este que... Que les chupa un huevo. Tal cual, que no les interesa o que incluso hacen de sí discursos que no van con sus valores o con la clase de personas que son. O sea, les resulta tan lejano que son capaces de hacer un chiste con un falcón verde. Les resulta tan lejano que son capaces de hacer un chiste con un falcón verde. Les resulta tan lejano o perdón, no se sienten tan captados con las redes sociales que es un trabajo que están realizando, que realizan estas personas que entran por ese lado. Gracias, Augusto. La verdad que es un testimonio espectacular. ¿Algo más, Gaby? No, no, no. Es un testimonio muy valiente y me imagino también muy doloroso, ¿no? Pero bueno, justamente por eso vale. No, tal cual. Muchas gracias a ustedes por el compromiso que estuvieron hablando ayer, están hablando hoy. Solamente dejar un mensaje de esperanza que somos hijos, nietos también de las madres y abuelas de Plaza de Mayo que con un pañuelo en la cabeza salieron a las calles, a las plazas y pudieron vencer a ese momento un gran monstruo. Entonces, ¿cómo no vamos a poder nosotros hoy hacernos cargo de esto? Salir a las calles, militar, convencer y dejar un pacto para siempre de nunca más. Gracias, Augusto. Muchas gracias.